Hay mucha gente que se burla de otra porque no escribe correctamente, o sea, de acuerdo con lo estipulado por la Real Academia de la Lengua. Yo veo varios problemas con esto. Bueno, para empezar, muchas de las normas son totalmente arbitrarias. Entonces, exigirle a alguien o ridiculizar a alguien porque has escrito esto con esta letra y no con esta otra, cuando se lee exactamente igual, cuando no hay ninguna palabra que es homófona a esa, de forma que no va a haber confusión, pues a mí que me importa que lo escriba con B o con V o con lo que sea, mientras se entienda, ¿no? A mí me parece que las lenguas son para comunicarse y no para establecer jerarquías, ni para establecer unas normas rígidas que a veces son arbitrarias, que pueden tener un origen etimológico en el que sí tuviera una explicación, pero es que hoy en día hablamos la lengua de hoy en día y esto tampoco está ciudadano. Y bueno, yo no le veo tanta relevancia a eso. A mí me escriben comentarios que muchos echarían las manos a la cabeza y yo, la inmensa mayoría, los entiendo. Ha habido poquísimos, poquísimos comentarios que yo ya he dicho, hostia, pavo, no te entiendo una mierda. Alguna vez, por cuestiones lingüísticas, de que alguien es de México, alguien es argentino, no sé qué, y me escribe algo muy bien escrito, pero que yo no lo entiendo, porque se usan expresiones distintas. Pero, bueno, eso, existen unas normas arbitrarias, muchas veces, si tú escribes hace 10 años, tú escribes iros a la mierda, esto ya hace 3 años o así, iros a la mierda, lo dices, y podrías tener al gilipollas de turno, diciéndote, has dicho iros, no se dice iros, se dice idos. Tócate las narices. O sea, lo correcto en una lengua es decir algo que nadie usa. Dices, coño, las lenguas las definen los hablantes, no 4 eruditos gilipollas en torno a una mesa que se reúnen cada no sé cuánto tiempo. Esa gente está ahí, pero la gente que habla es la que tiene que definir qué es lo correcto y lo incorrecto. Decir iros cuando lo que causa es o desconcierto, o sorpresa, o falta de comunicación, o falta de entendimiento, y me estás diciendo que eso es lo correcto. Bueno, pues después de muchas décadas y quizás siglos, se dignaron a aceptar iros como imperativo para la segunda persona del plural. Porque el resto de los verbos es marchaos, comeos, acercaos, no es comeros, acercaros, a no ser que digas acordaos de acercaros a la tienda. Cosas como el solo. Solo, hace unos años, si solo se refería a solamente, llevaba tilde, y podría haber el gilipollas de turno, diciéndote, escribe mal, escribe mal, y de allí a un día, de repente, puedes escribir solo, refiriéndote a solamente, sin tilde también, igual que solo diciendo, para referirse a que estás solo, lo cual es otra norma arbitraria, que dices, pero ¿qué coño es esto? O sea, ahora favorecéis la falta de comprensión, o sea, yo ahora puedo hacer frases en las que utilizo solo, sin tilde, con las dos excepciones, y que hay algo ahí que no se entiende bien. Pero bueno, eso, que son normas arbitrarias muchas veces, y decisiones de unos tipos, que están ahí, y que yo no los he puesto ahí, ni nadie los ha puesto ahí, más que no sé quién, pero el pueblo no. Bueno, entonces, por un lado está eso, ¿no? Y por otro lado, está el tema del clasismo, en esto de meterse con alguien porque escribe mal. Esto es porque la gente pobre tiene menos acceso a la educación, entonces hay mucha gente pobre que no puede ir a la escuela, o que va menos a la escuela, o que lee menos, o que tiene menos acceso a la cultura en infinidad de sentidos, y entonces esas normas que te enseñan en la escuela, de ortografía, de gramática, tal y cual, pues esa gente no la recibe esa información, o no la recibe tanto, o de tan buena calidad, o algo. Pero lo que parece evidente es que la gente de zonas pobres escribe peor, o sea, no se ajusta tanto a la normativa, como a la gente de zonas ricas. Y eso no es porque los ricos sean listos y los pobres sean tontos, es lo que acabo de comentar. Entonces, a mí, el burlarse de alguien, que probablemente ha tenido una situación vital bastante más cruda que tú, porque escribe mal, pues a mí me parece de lo más clasista, y de lo más altanero, y de lo más asqueroso. Entonces, yo veo, por ejemplo, en comentarios en mis vídeos, lo veo claramente, gente de México, muchísima, con ver que un montón de faltas de ortografía. La gramática es otra cosa, porque la gramática sí que puede dificultar mucho la comunicación, si no pones ciertas comas o estructuras de cierta manera, no es tan, tan, bueno, yo te entiendo como la ortografía. Pero aún así, muchas veces, bueno, yo te entiendo. Pero con el tema de la ortografía, gente que escribe desde México, el porcentaje de gente que escribe comentarios con faltas de ortografía, o como lo quieras llamar, es mucho más alto que la gente que escribe comentarios desde España. Y que la gente que escribe comentarios desde Argentina, por ejemplo, que es uno de los países más ricos de América Latina. Entonces, se ve, no sé, bueno, puse el ejemplo de México, pero se ve en muchos otros países hispanohablantes pobres o más pobres que España, que Argentina y así, pues se ve que escriben peor. Entonces, que venga un tipo de una clase social más alta, que ha tenido mucho más, mucha más posibilidad de tener acceso a la cultura, a la educación, a la lectura, a tener tiempo libre para dedicarse a eso, y no igual a currar en currillos para conseguir sacar algo de pasta para poder vivir. Pues es asqueroso, es asqueroso. Es como si te viene un rico y te dice, vaya coche de mierda que tienes. Pues sí, tío, es que no puedo tener otro coche. Es un coche de mierda. Y después, hay un factor que es muy gracioso, que es que el 90 y mucho de las veces, que me encuentro a un gilipollas, metiéndose con otro, porque no sigue las normas establecidas por la RAE, la inmensa mayoría de los casos son con gente que comete un error ortográfico, o no sé cuántos, en su propio comentario, criticando al otro. Entonces yo, que soy alguien que nunca me meto con eso, le doy un poco de su medicina a esa persona, y le digo, mira, me parece que a quien tienes que mirar es más a ti mismo y menos a los demás, porque mira cómo has escrito esto. Y eso les genera mucho resquemor, y la mayoría se enfadan mucho, 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 porque los has dejado en evidencia públicamente, ellos llamando gilipollas a alguien porque no escribe bien, y ellos cometiendo esos errores que se supone que es no escribir bien. Alguna vez alguien me ha dicho, mira, no sé qué, que te metes con alguien por cómo escribe, y yo lo he hecho y lo hago. Alguna vez cuando alguien se mete con alguien por cómo habla o cómo escribe y no sé qué, pues le dices, mira, pues tú no estás en una posición como para criticar a nadie, porque ni siquiera según tus propios criterios esto sería correcto. Pero normalmente sigo las normas de la RAE más que nada por una cuestión práctica, que es que cuando escribes de acuerdo con esas normas la gente te hace más caso, porque el mundo está lleno de gilipollas. Entonces, yo ya antes cuando escribía mis panfletos en el instituto, y después cuando me hice activista y trabajé de redactor y portavoz y así, en varias lenguas, pues te viene bien conocerte esas normas y seguir esas normas, porque si publicas cosas, haces comunicados de prensa, escribes panfletos, redactas ponencias y un montón de cosas, pues te hacen más caso si eso está escrito de acuerdo con las normas de la RAE, que si no lo está. Y es muy triste.